Hola, buenas noches. Es la exposición número 5 de la Galería Virtual Acapán. De la tierra crece al cielo, toca al sol y a las estrellas y al universo. La exposición titulada Raíces participa en nuestro querido amigo Raúl Prada, Isabel Garrón, artista, Rina Mamani, artista, Maricruz Huerta, artista de México, que vive en Los Ángeles, Beatriz Fernández y Milka Ponce y quien les habla es Gil Cahuala. Le doy la palabra a Raúl Prada. Buenas noches, un placer estar con ustedes y tener la oportunidad y el privilegio de presentar esta exposición, cuyo nombre Raíces significa mucho, sobre todo en plena crisis ecológica. Significa volver a las raíces, hacerse presente a través de las raíces, y recordar permanentemente que formamos parte de loicos. Las impresiones de los cuadros de las pintoras me llevan a hacer una modulación, un recorrido por distintas modulaciones, si se puede hablar así, de su arte pictórico, de su técnica, pero sobre todo en su expresión, que se expresa en las figuras, en la composición de sus cuadros. Vamos a empezar con los cuadros de Gil Cahuala, que son una expresión de la abundancia, de la desmesura, de la naturaleza. Yo me imagino que tiene como referente fundamental la Amazonía, porque están ahí la flora y la fauna de la Amazonía. Uno de los cuadros donde es innegable esto son los monos Titi, donde evidentemente los monos están sobre un tronco y detrás está toda la desmesura del bosque y de la selva. Por ahí van los cuadros, y hay un contraste con un cuadro que precisamente se llama Raíces, porque en este cuadro no está exactamente la abundancia y la desmesura que acostumbra Gil Cahuala, sino está una especie de recuerdo, de una vinculación con su padre, que está en el centro manejando un libro, pero en el contexto vemos unos troncos, que quizás nos recuerden a árboles, que nos llevan precisamente a recordar que pertenecemos a loicos y también están los animales, pero de una manera difusa. Esos son los juegos de colores. En Maricruz tenemos otra composición, otra vinculación con la tierra, con la naturaleza y con el cielo. Yo creo que en Maricruz el cielo y la tierra se juntan, sobre todo como un espejo. Y allí nos detenemos en una larga, un juego melancólico y nostálgico de colores que expresan un recuerdo de la pintora, donde nos narra precisamente a través de los colores esta necesidad de retornar, esta necesidad de recordar, pero esta necesidad de una utopía, de la tranquilidad que nos ofrece ese río, esos remansos, esos remolinos también, pero también la soledad del hombre, donde aparece en un cuadro precisamente que se pierden unas ondas. Rápidamente, tenemos otro tipo de composición y técnicas que nos presenta precisamente este manejo quizás más acuático de la acuarela y a través del manejo del pincel logra precisamente mover los objetos que están en el cuadro, las poblaciones que están en el cuadro y los pájaros que están en el cuadro. Uno de los cuadros más significativos es el cuadro que tiene que ver con estos pájaros que arrancan la torre de la casa solariega y tratan de llevárselo contrastando con los troncos que detienen la casa, que es solariega y vieja. Y por ahí hay otros cuadros, pero no hay tiempo de contar todos los cuadros. Lo que quiero es mostrarles la modulación de las composiciones de colores que son tremendamente significativas. Ahí están las analogías y las diferencias de las pintoras. Están los cuadros de Milka Ponce que manejan más bien a través de los colores una especie de sensualidad. Es a través de la sensibilidad, de la percepción sensual, de las figuras sensuales de la madre tierra que ella evoca precisamente la consagración de la primavera. Y uno de los cuadros tiene que ver precisamente con la madre tierra que está preñada, que da vida y que es esta madre tierra la que precisamente nos vincula a través de este juego donde parte de su cuerpo se vuelve vegetal, parte de su cuerpo se vuelve naturaleza. Están también las cerámicas. Las cerámicas son un trabajo importantísimo porque quizás son más antiguos el manejo de la alfarería, del fuego y el barro son más antiguos que el arte y son tan antiguos como la danza. Y ahí tenemos precisamente a Isabel Garrón con un trabajo tremendamente significativo donde ella pinta en la cerámica y pinta árboles, estos árboles fosilizados, petrificados, pero que mantienen su verdor. Y están también la cerámica de Beatriz. Beatriz lo que nos muestra en su cerámica es el movimiento cilíndrico y del torno de la ceramista donde precisamente talla esta forma del eterno retorno de lo circular de la ceramista. Entonces, tenemos en esta exposición este retorno a las raíces por distintos caminos, por distintas técnicas, emociones y percepciones de las pintoras. Yo terminaría ahí mi exposición. Gracias, Raúl. Ahora le doy la palabra a Isabel Garrón. Gracias, Gilka, por permitirnos estar ahora nuevamente en Acapana, en la Galería Acapana Virtual. Y bueno, estoy muy agradecida a todo el grupo porque es un grupo bastante dinámico. mi obra en realidad está representado por el tema de las raíces en el sentido del árbol, la propiedad del árbol, el árbol como la importancia fundamental para que nosotros podamos respirar. No nos podemos olvidar de protegerlo, de cuidarlo, y la forma en que tengo es presentarla como si fuera un corsé, como si fuera un árbol de corsé, porque estamos ajustándolo cada vez más y eso está haciendo que nosotros respiremos menos. Tenemos que tener mayor cuidado con la naturaleza. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Isabel. Le doy la palabra a Reina Mamani. Muchas gracias, Gilka, por invitarme a ser parte de esta exposición virtual. Y a mí me gusta mucho el título Raíces porque, como dijo ya, tiene grandes significados. porque Raíces es el origen, es la identidad, el lugar, los principios, las ideas de uno mismo que van contigo donde vayas. Entonces, de ahí es su importancia. Yo generalmente pinto acuarela y son en esas técnicas las obras que presento ahora. Me gusta mucho la naturaleza y los paisajes, los lugares, que siempre traen algún recuerdo. Y trato de ponerle también algo de idea, no sé, algo que vaya un poquito más allá. Y agradecerles a todos y espero que aprecien mucho la exposición. Muchas gracias por las palabras también, la recuperada. Muchas gracias. Gracias, Reina. Ahora doy la palabra a Maricruz que se encuentra en Los Ángeles, que es artista mexicana. Sí, muchas gracias, Ilka. Bueno, antes que nada quisiera agradecer esta invitación. Es una maravillosa oportunidad de estar con tan buenos artistas y con nuestro comentador que me parece que sus opiniones son muy certeras, muy profundas. Y también quiero felicitar a los artistas por estar participando con sus trabajos. Y bueno, en el caso de mis pinturas, exactamente las raíces, en el caso mío, ya que dejé, de alguna forma, ya tengo muchos años viviendo en esta ciudad, Los Ángeles, en California, dejé, de alguna manera dejé mis raíces y tuve que crecer raíces nuevas. Y lo que descubrí es que las raíces, en gran medida, están relacionadas con los afectos, con los cariños que uno deja. Yo, por eso me gustó mucho lo que nos comentaba el crítico de arte, que dijo que en mis cuadros se percibe cierta nostalgia y luego el manejo de lo humano conectado con la naturaleza. Y es que es eso. Los cuadros que yo pinté, los ríos que yo presento, son los ríos de un área aquí en California que es donde viven mis hijos. Y yo, para poderme sentir cerquita de mis hijos, me puse a pintar esos ríos. Y la tranquilidad del agua, pues probablemente es la paz que sentí al estar pintándolos. Y, bueno, espero que mi aportación por pequeña, pero, pero, pues me hace muy feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias, gracias, Maricruz. Ahora voy a darle la palabra a Beatriz Fernández. Beatriz, te doy la palabra. Ahora voy a darle la palabra a Milka Ponce. Milka, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto estar presente así estemos a la distancia. Un abrazo muy fuerte a cada una de ustedes, así como también a Raúl Prada que ha tenido, pues, les digo, la bondad de poder hablar un poco del trabajo que nosotras venimos realizando y en esta oportunidad acercándonos más a la naturaleza. Y realmente ha captado la esencia de cada una de nosotras y esa es la parte linda de la vida, ¿no? que cada uno tiene una manera diferente de verla, de percibirla, de sentirla. En el caso mío trabajo bastante con la mujer, con la naturaleza, porque hay esa íntima relación. Tenemos esa virtud de contener a un nuevo ser en el vientre, tenemos esa esperanza que trae un nuevo ser cada vez que llega a este mundo. Y nos plantea también nuestro papel como ser humano, ¿no? en este momento, es más aún que estamos en momentos tan complicados. Entonces, ese atisbo de esperanza en la mirada de la niña, esos elementos de la naturaleza que nos hacen sentir vivos, creo que es un elemento importante que nosotros debemos rescatar de tal manera que obliga a la espectadora a detenerse, a observar y a sensibilizarse, ¿no? Ese es un elemento importante que trato de transmitir en mi trabajo. Así que nuevamente agradecida a Jill, Milka, por ser nuevamente parte de esta muestra y también a Capana, ¿no? La Galería Virtual. Un abrazo caluroso a cada una de ustedes, a Raúl Prada también. Muchas gracias. Gracias, gracias, Milka. Bueno, me presento yo a mí misma, soy Milka Guara, la pintora y la directora de la Galería Virtual Acapana. Ahora voy a hablar sobre raíces, la naturaleza que se apodera de la tierra bondadosa, que nos da origen, tus ojos verdes, tus frutos, tantas variedades de formas y colores, raíces de nuestro planeta, das flores, das vida, raíces de tus ojos, y mandos, plantarás frutos, las sombras, los vientos, la brisa, y animales vivirán felices en sus nidos, cuevas de los árboles. raíces buenas, no me cortes, no me cortes, sepamos mantener lo mejor que tenemos, árboles, raíces. brindo chicas, brindo por todos, brindo por los presentes, gracias a todas las artistas, a Raúl, a Iván, que es el diagramador de esta exposición, y quiero agradecer también y dar un click, salud, 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 y dar un click para entrar a la exposición, espero que les guste, y gracias por la atención y por nuestras, las personas que siempre nos ven en la quinta versión de la Galería Capana virtual, gracias. Salud. Salud. Sería bueno que encendamos toda la cámara para poder vernos y darnos un click con salud. Salud, salud. Salud. Salud.